Hola, bueno, la intención de este video es poner en diálogo las reflexiones sobre la felicidad de dos autores actuales, el pensador israelí Yuval Noah Harari y el psicoanalista argentino Gabriel Rolón. De Harari vamos a tomar como referencia el capítulo 19 de su libro Sapiens de animales a dioses y de Rolón vamos a tomar como referencia su libro que se llama La Felicidad. Bueno, comencemos con un breve resumen de lo que es el psicoanálisis, que es la teoría desde la cual piensa y escribe Gabriel Rolón. El psicoanálisis, como es bastante conocido, ya comenzó con Sigmund Freud. Recordemos que en una primera instancia este autor planteó que la psiquis se divide inconsciente, pre-consciente e inconsciente. Esta última, el inconsciente, es la que aloja los deseos básicos, naturales, lo instintivo, ¿no? del ser humano, el eros o líbido, el instinto vital, amoroso, sexual, ¿no? Bueno, luego hay en la mente la otra región opuesta, podríamos decir, que es la consciente, ¿no? La conciencia, ¿no? Es ella, la conciencia, es la que elige qué hacer, ¿no? Basándose en la razón, en la moral, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta el lugar, el momento en que se vive, ¿no? Es la parte de la mente que se ubica, digamos. Y en el medio de estas dos partes, como un filtro, estaría el pre-consciente, ¿no? El inconsciente quiere continuamente la satisfacción de los deseos, en esta primera tópica, básicamente de origen sexual. Es decir, el inconsciente quiere el placer, mientras que el consciente y el pre-consciente reprimen esos impulsos, ¿no? Los desalojan, los mandan hacia la parte inconsciente de la mente. Y, bueno, es decir, como que tratan de invisibilizarlo, ¿no? De ocultarlo. No solo de ocultarlo a las demás personas, sino de que el mismo individuo no sea consciente de esos deseos, ¿no? Que eso no llegue a la conciencia. El consciente y el pre-consciente lo que buscan es como un comportamiento social aceptable, ¿no? Y, bueno, esos impulsos inconscientes de carácter general sexual son inmorales, irracionales, es decir, antisociales. No sería civilizado andar tirándonos encima de todas las personas que nos atraen, por ejemplo, ¿no? Bueno, en líneas generales, esto sería lo que se llama la primera tópica, la primera ordenación que hizo de las partes de la mente Sigmund Freud. Bueno, pero después de 20 años usando esa teoría para tratar a sus pacientes, después de 20 años de usar esta primera tópica, Freud descubrió algo espantoso, podría decirse. Freud descubrió que, además de un instinto de vida, ese instinto sexual, tenemos un instinto de muerte, autodestructivo, podemos decir, ¿no? Lo que genera un impulso a hacer y hacernos daño, ¿no? Hay una parte de nosotros que goza con el dolor propio y ajeno, ¿no? Freud ve que la psiquis entonces era como más compleja de lo que él había pensado y tuvo que modificar su teoría. Agrega tres conceptos nuevos, que son ello, yo y superyo, y los ensambla, podríamos decir, con lo de la primera tópica. No es que rechaza por completo la primera tópica, sino que como que la hace más compleja, más rica, porque descubrió que justamente la mente era más compleja de lo que él había supuesto. Bueno, el ello es uno de estos conceptos nuevos que agrega Freud. Para él, el ello está todo en la parte inconsciente de la mente, en la parte innata, básica, animal, salvaje de la psiquis. De allí parte en el instinto de vida y el de muerte, pero el de muerte como que es expulsado del ello y toma otro rumbo que ahora vamos a explicar. Así que en esa parte de la psiquis como que prima el instinto de vida, el principio del placer. El héroe. La búsqueda de satisfacción de las necesidades básicas. Esta es la parte de la mente que traemos de nacimiento. Pero bueno, esta parte pronto choca con la realidad exterior. Cuando uno es bebé. Choca con las normas naturales y con las normas sociales. Que se oponen a la satisfacción que busca el ello y provocan sufrimiento. Bueno, ante esa angustia por el choque con la realidad surge el yo. Que vendría a ser una parte nueva de la mente que va a mediar entre el ello y la realidad. El suyo es casi todo consciente y preconsciente. Con una parte inconsciente. Muy chica sería. El suyo es el que toma el control de la motilidad, dice Freud. Es el que decide qué hacer o no hacer. Es el que decide qué decir o qué callar. Actúa por principio de realidad. Trata de obtener la mayor cantidad posible de placer. Pero sin violentar las normas sociales. Para eso tiene que resolver qué hacer con los deseos. Con los deseos que vienen del ello. Tiene que decirle, bueno, esto ahora no se puede. Esto más tarde. Bueno, también recurre a la represión. Y a la sublimación. Que la sublimación sería un mecanismo psíquico que transforma y canaliza esa energía que viene del impulso sexual. La transforma en otra clase de satisfacciones. Satisfacciones artísticas, profesionales, laborales. Transforma el impulso sexual en ganas de pintar, de tocar la guitarra, de hacer deporte. Y bueno, de esa manera el impulso, que es de origen sexual en este caso, obtiene cierto grado de satisfacción a través de esas actividades. Bueno, pero eso no es todo. Freud ya desde la primera tópica consideraba que la educación familiar, paterna y paterna, ¿no? Bueno, genera, ese contacto con los padres genera atracción sexual, enamoramiento, hacia uno de los dos padres, generalmente el del sexo opuesto, y a su vez el deseo de eliminar al otro, al otro progenitor, ¿no? Al progenitor del mismo sexo, generalmente, ¿no? Para, el deseo de eliminar al progenitor del mismo sexo como para tomar su lugar, ¿no? Bueno, este fenómeno Freud lo llamó el complejo de Edipo, en base a la historia de Edipo Rey de Sófocles. Entonces, bueno, y luego de la niñez, esos deseos hacia los padres, esos deseos amorosos por un lado y agresivos por el otro, digamos que se transforman, ¿no? Es decir, se transforman y, bueno, y los padres son idealizados, ¿no? Y son como, son como fijados, ¿no? En el inconsciente, como un modelo a seguir, ¿no? Como el hombre y la mujer ideales. O sea que, inconscientemente, se buscará luego imitarlos durante toda la vida. Por ejemplo, se deseará formar una pareja como la de los padres. En la mayoría de los casos, podría ser lo siguiente, ¿no? Los varones tratan de parecerse a su padre y serán atraídos por mujeres similares a su madre y las mujeres viceversa, ¿no? Bueno, y lo que dice Freud es que con esa idealización de las figuras paternas y de los mandatos sociales surge una nueva parte de la mente, surge una conciencia moral, un ideal de perfección, una idea del yo perfecto a la que Freud llama el super yo. Este toma buena parte del consciente, del pre-consciente y del inconsciente y se vuelve el estereotipo moral, ¿no? Es muy exigente, somete al yo, que es el que en definitiva decide todo, como un padre a un niño pequeño. Bueno, lo que ocurre es que el super yo como que se alía, ¿no? Con el instinto de muerte. Ese instinto de muerte que había sido expulsado del ello como que se canaliza ahora bajo los distintos disfraces que le ofrece el super yo, ¿no? Bajo la forma de Dios, el bien, el deber, ¿no? Cualquier ideal inculcado por los padres, ¿no? Que obliga al sujeto de una forma poco saludable, autodestructiva, ¿no? A cumplir con ese ideal, ¿no? Exige al sujeto a cumplir sus propios objetivos, ¿no? A que sea el orgullo de sus padres, aunque estos ya sean muertos, ¿no? No importa, ¿no? Yo tengo que ser el hijo que papá y mamá quisieron, el hijo ideal, ¿no? Es decir, el super yo es el que va a generar la culpa, el remordimiento, el sentimiento de frustración, ¿no? Frente a los ideales que no se cumplen, ¿no? Después de Freud, con la obra de Lacan, el psicoanálisis fue nuevamente resignificado, digamos, aunque conservó conceptos freudianos básicos, ¿no? Digamos que a lo largo del siglo XX fue cobrando vigor por la idea de que el lenguaje es la base del pensamiento, incluso hasta de la percepción y las emociones, ¿no? Y el psicoanálisis, el psicoanálisis lacaniano, no fue ajeno a eso. Ya para Freud igual el lenguaje era crucial en la psiquis, ¿no? Pero para Lacan es completamente determinante, ¿no? Para él, lo biológico, lo natural, lo real, del individuo a nivel psíquico, lo que se trae de nacimiento, es inmediatamente intervenido por el lenguaje, por la cultura, por lo otro, le llama él, ¿no? Es decir, aunque el individuo tarda un tiempo en adquirir la capacidad de hablar, desde el primer instante de nacido, ya le van poniendo nombre a cada experiencia del bebé, ¿no? A cada emoción que siente, a cada cosa que quiere, a cada una de las personas que lo rodean, ¿no? Entonces, cuando está ahí llorando, ¡ay, qué enojado que estás! ¡Ay, te hiciste caca! ¡Vení! ¡Toma la teta! ¿No? Cuando mira al padre, le dicen, ¡papá! ¿No? Cuando mira a la mamá, ¡mamá! Y bueno, con los juguetes, ¡ah, el chiche! Con la comida de la papa. Entonces, como que el lenguaje va, como, forjando la estructura sensorial y emocional del individuo desde el instante que nace, ¿no? Entonces, lo biológico, lo natural, lo que se traía así, innato, es olvidado, ¿no? Se vuelve irrecuperable, ¿no? Ahí, entonces, como un proceso de enajenación. El sujeto queda alienado, ¿no? Atravesado en todo su ser, ¿no? Por la cultura. Entonces, en cierta manera, se vuelve ajeno a sí mismo, ¿no? A lo que traía, innato, ¿no? Ahora pasa, así como, a sentir, pensar, a hablar y actuar programado por ese lenguaje, ¿no? Que le fue inculcado, sin que pudiera elegirlo, ¿no? Lo peor de esto es que, por fuera del lenguaje, como que no hay nada, ¿no? Porque cuando hablamos de lo biológico, de lo psíquico, de lo que sea, lo hacemos con palabras, es decir, con los signos o significantes de un lenguaje específico, ¿no? Y le damos a esas palabras el sentido, es decir, el significado, la definición que tienen en nuestra comunidad, ¿no? Ahora, ¿qué son esas definiciones? Bueno, no son más que otras palabras, otros significantes, otros signos, ¿no? Porque el sentido de las palabras se expresa en otras palabras. Dicho de otra manera, las palabras solo tienen sentido en relación con otras, dentro incluso de las reglas gramaticales, sintácticas, ortográficas, de un lenguaje específico. Por eso, para Lacan, lo simbólico, dice él, que serían las palabras del lenguaje y lo imaginario, que simplificando un poco, sería como el sentido que se da en la comunidad a esas palabras, ¿no? Lo simbólico y lo imaginario, determinan la realidad psíquica del sujeto, ¿no? Es decir, son las palabras, la cultura, lo otro, lo que moldea nuestros deseos, nuestras impulsiones más básicas, ¿no? No es la naturaleza, es el lenguaje. Esto quiere decir que deseamos cosas que no son ni necesarias, ni naturales, ¿no? Es decir, nuestros deseos son hijos de la cultura y los valores que incorporamos con el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, a los antiguos egipcios les resultaría ridícula nuestra vestimenta, ¿no? Tampoco le hubieran encontrado sentido a viajar fuera de su reino, al Caribe o a Bariloche. Ahora, lo que sí deseaban, los egipcios, era una tumba decorosa que les sirviera de casa eterna en la vía de otra tumba y ese sería un buen regalo para hacerle una novia en el antiguo Egipto. Hoy, ¿no? Le regalás una tumba a tu novia y le resultaría ridículo, casi ofensivo. En definitiva, ¿qué quiere decir con esto? Que deseamos condicionados por la cultura en la que estamos. No somos libres cuando deseamos, ¿no? Estamos programados lingüísticamente por la sociedad en la que vivimos, ¿no? A través del lenguaje se incorporan esos mandatos culturales, ¿no? Se genera un ideal, un superyo tras el que se oculta la pulsión de muerte y este superyo envía mandatos al yo. Según Lacan, lo que le ordena es que goce. Eso especialmente, dice Rolón, en nuestra cultura capitalista y consumista, ¿no? Entonces, el superyo, en la cultura en la que estamos, lo que ordena es la satisfacción de comprar, consumir productos y servicios, ¿no? Si el mandato es trabaja, gana plata y consumir, trabaja, gana plata y consumir, ¿no? Y así hasta la muerte, ¿no? Ese es el ideal de vida que te ofrece la sociedad actual y detrás del goce, ¿no? Que produce cumplir ese ciclo, ¿no? De consumir, 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 este, está, según Lacan, la pulsión de muerte, ¿no? La tendencia a la autodestrucción, al dolor, ¿no? Por eso Rolón lo define al goce como un falso amigo, ¿no? Como opuesto al placer, ¿no? Que goce y placer son opuestos, ¿no? El placer busca una satisfacción equilibrada, ¿no? Como reducir la tensión que genera el deseo a un nivel soportable, ¿no? El placer tiene límite, el goce es desmesurado, dice Rolón. El goce es ir más allá del límite saludable del placer, ¿no? El goce es lo que los griegos llamaban el pecado de hibris o hibris y el placer sería, para los griegos la sofrocine, ¿no? La medida. Teniendo en cuenta esto, la tarea del psicólogo es ayudar al paciente a darse cuenta de que las ideas y maneras de sentir que tiene no son propias, son inculcadas, ajenas, son de lo otro y de que hay un mandato autodestructivo. En esa orden de gozar, ¿no? Está como alienado. Entonces, bueno, el psicólogo tiene que ayudarle a darse cuenta de eso, tiene que ayudarle a escucharse, dice, es un dolor como un susurro lejano, ¿no? A sentir su propia voz interior reprimida en el inconsciente, pero que está ahí presente detrás de ese desenredo de palabras que forjaron su psique, ¿no? Bueno, veamos entonces algunas conclusiones generales del psicoanálisis unificando los planteos de Freud y de Lacan, ¿no? En primer lugar, para el psicoanálisis en la mente hay un conflicto entre distintas partes, ¿no? Consciente, inconsciente, yo, ellos, super yo, ¿no? Lo que resulta bueno a una parte es rechazada por la otra, ¿no? Tenemos una pulsión de muerte y otra de vida, ¿no? Mientras una nos impulsa a vivir, a reproducirnos, a ser creativos, la otra, la pulsión de muerte, nos impulsa a destruir y destruir, ¿no? En segundo lugar, esa pulsión de muerte se disfraza con los ideales, es decir, se oculta tras un modelo de vida supuestamente perfecto para encontrar satisfacción. En tercer lugar, retomando a Lacan, no es el hecho freudiano, no es el instinto de vida el que nos hace desear el goce, ¿no? El que nos hace buscar el goce. Es el super yo, la pulsión de muerte. Esa es la que nos lleva a esa vida desmesurada de consumos, de excesos, de querer cumplir con todos los mandatos sociales que nos llegan a través de la publicidad, de las redes sociales, de las series, incluso a través de la misma educación, ¿no? Esa educación para el éxito. Si no te educás, no sos nadie. O sea, no sos nadie exitoso porque un fracasado no es nadie, ¿no? Si no te conocen, no sos nadie. Si no sos popular en las redes, no existís, ¿no? Bueno, en definitiva, es como la pulsión de muerte la que te hace ir por el cumplimiento de todos los deseos o morir en el intento. Dice Rolón que ese es uno de los destinos preferidos de la pulsión de muerte, ¿no? La muerte heroica, morir peleando por un deseo. Pero además, buscar la satisfacción total de los deseos es buscar una descarga completa de las tensiones, ¿no? Eso ya lo decía Freud, ¿no? Y eso equivale a la muerte, ¿no? Así que tiene que poner límite al goce, acostumbrarse a vivir, ¿no? Con algo de insatisfacción porque si no, el goce nos mataría, ¿no? Empezaríamos a reírnos, por ejemplo, y nos moriríamos de risa, ¿no? No podríamos parar hasta que la muerte. Entonces, vivir implica una dosis de insatisfacción, ¿no? De energía así pulsional de tensión no descargada. Bueno, y acá viene otro concepto importante para los psicoanalistas en general, que, bueno, ¿qué buscamos cuando buscamos esa satisfacción completa? Bueno, buscamos algo imposible porque el único momento en que la satisfacción fue completa, según el psicoanálisis, es la primera vez que se toma el pecho materno, ¿no? que es lo que llamarían la vivencia primaria de satisfacción. Esa fue la primera y la última vez que tenías un deseo y te llegó lo que deseabas. La segunda vez que tomaste la teta ya lo esperaste y esa espera generó una expectativa que no pudo ser satisfecha completamente cuando lograste repetir la acción, ¿no? Ahí solo como que encontraste el recuerdo, ¿no? Bueno, y esa brecha de insatisfacción fue creciendo cada vez que volviste a tomar el pecho, se hizo cada vez más grande el vacío, la falta de un objeto a la medida de tu deseo. Bueno, pero uno, dicen los psicoanalistas, uno no deja de desear y buscar la repetición de ese instante único de satisfacción completa, ¿no? aunque obviamente nunca se logra porque la primera vez hay una sola, ¿no? Ese deseo nunca satisfecho, dicen los psicoanalistas, es lo que después termina movilizando a los individuos, ¿no? Es como su energía vital. Rolón dice que eso es lo que nos hace especiales a los humanos, ¿no? Que buscamos la satisfacción de un deseo, no de una necesidad. Eso es lo que nos diferencia de los demás animales. Los demás animales se mueven por necesidad, nosotros nos movemos por deseos. Decíamos cosas que no son necesarias para seguir viviendo, ¿no? Pero bueno, ese deseo es lo que nos hace proyectar, estudiar, ahorrar, amar, tener hijos, es decir, crear obras y crear vínculos con los demás. Y todo eso, bueno, es positivo, ¿no? Bueno, pero una psiquis, podemos decir, medianamente sana tiene que aprender a vivir con una buena dosis de insatisfacción, ¿no? Y no ceder a esa pulsión de muerte que en busca de la satisfacción completa es capaz de matarnos, ¿no? Bueno, pasemos ahora a lo que dice Harari sobre la felicidad y a la relación con el psicoanálisis. Lo que hace Harari es reducir el significado de la palabra felicidad a tres definiciones posibles. Obviamente, esto no tiene por qué tomarse como una realidad soluta, podría ampliarse o disminuirse esa lista de definiciones, pero en general a cada definición de felicidad se la puede ubicar con mayor o menor facilidad dentro de una de esas tres definiciones que da Harari. la noción de psicoanálisis creo yo que es especialmente difícil de reducir completamente a uno de esos tres conceptos, ¿no? Pero bueno, aunque es difícil, yo creo que sí se puede hacer lo inverso, ¿no? Que es como analizar los tres conceptos de felicidad de Harari desde una perspectiva psicoanalítica. Y creo yo que, bueno, a partir de ese análisis se puede visualizar coincidencias mayores con algunos de esos tres conceptos que conozco. La primera definición de felicidad que menciona Harari es la felicidad como sinónimo de placer y alegría, ¿no? Él la llama felicidad química porque entendida así, ¿no? Como placer y alegría, la felicidad implica a nivel bioquímico secreción de serotonina, dopamina y otras hormonas que segrega el cerebro cuando experimentamos sensaciones de placer y alegría, ¿no? Es decir, entendida así, la felicidad es una emoción, una emoción pasajera, momentánea. Me dura todo el tiempo que estoy saboreando una comida, una bebida que me gusta o que estoy teniendo relaciones o que estoy, no sé, en una piscina termal, ¿no? Todo el tiempo que estoy sintiendo algo que me provoca un gozo, ¿no? Este es evidentemente el concepto de felicidad que predomina en la actualidad, ¿no? El que intenta transmitir sobre todo la publicidad para lograr vender productos y servicios. Y en la historia de la filosofía encontramos que también este concepto se corresponde, creo yo, con el concepto de felicidad de los sirenaicos, ¿no? Una escuela filosófica de la antigua Grecia. Bueno, ¿qué diría el psicoanálisis de esta concepción de felicidad? Si tomamos que el psicoanálisis plantea que detrás de todo deseo, de toda búsqueda o objetivo está la intención de revivir aquella vivencia primaria de satisfacción, ¿no? La que se obtuvo al mamar por primera vez el pecho materno. Bueno, pensado así, el mito, el estereotipo de la felicidad sería una acción que generó placer y alegría, ¿no? Que generó secreción de serotonina, ¿no? Visto así, el psicoanálisis entonces se corresponde con el concepto de felicidad química, ¿no? Pero, sin embargo, la felicidad química como la llama Janari, es decir, la felicidad entendida como placer y alegría, sería pensar que la felicidad está en el goce, que es lo que el psicoanalista ayuda a evitar en su paciente, ¿no? Porque el goce no es la forma sana de buscar esa repetición imposible de la satisfacción primaria, el goce es como cederle terreno a la pulsión de muerte, ¿no? Por esto yo me la puedo decir que la felicidad desde una óptica psicoanalítica no se corresponde con el concepto de felicidad química. La segunda definición de felicidad de Janari, en esa segunda definición felicidad es sinónimo de vivir con un propósito. A estas definiciones la llama el significado de la vida. En este sentido, felicidad no equivale a una emoción, ¿no? Es la realización de actividades y de un estilo de vida, ¿no? Que aunque implique dolores y sacrificios, en vez de placer y alegría, bueno, esas actividades, ese estilo de vida dan sentido a la existencia, a la vida de un individuo, ¿no? Ya sean actividades artísticas, profesionales, intelectuales, etcétera, ¿no? Actividades que implican una formación, una disciplina, un trabajo que conllevan la resignación de momentos de placer y alegría, que es lo que la anterior definición proponía como sinónimo de felicidad. Es evidente que esta forma de entender la felicidad se opone en gran medida a la anterior, ¿no? Como gran ejemplo de esta forma de felicidad, Harari menciona al religioso, ¿no? Que se sacrifican la vida terrenal pensando en que el verdadero significado de la vida está en el premio que se obtiene por esa vida sacrificada en una vida después de la muerte, ¿no? En la historia de la filosofía, que en esta concepción de felicidad se inscriben, creo yo, ¿no? Varias teorías, ¿no? Por ejemplo, la de Aristóteles, ¿no? Con su idea de que la felicidad está en el cumplimiento de la finalidad natural del ser humano, que es la vida racional. Creo que podría incluso también al maestro de Aristóteles, a Platón, que no habló de buscar la felicidad, pero propuso como modelo de vida la del sabio, el que renuncia al placer y a la alegría por la búsqueda de sabiduría. Podría también hacerse entrar a Kant, que propuso renunciar a la felicidad, entendida como la completa satisfacción o el contento del propio Estado, o sea, al placer y la alegría, entre otras cosas. Es decir, consideró que había que renunciar a la felicidad como el gozo y la alegría en virtud del cumplimiento del deber. Él no dice que con eso se logra la felicidad, pero podríamos tomarlo como una forma de felicidad superior en tanto que, bueno, persigue un ideal que otorga mayor significado a la existencia humana. Otro ejemplo, indudablemente, creo yo que en esta concepción de felicidad va la de Nietzsche, ¿no? Él tampoco habló de buscar la felicidad, pero destacó la importancia de la voluntad de poder, es decir, de la fuerza de voluntad, podemos decir, que busca la realización individual superando incluso el goce, el deseo de goce, la pereza, el miedo, el vicio, la mediocridad de la manada, ¿no? Hay ahí, en esa búsqueda de la realización individual, una evidente intención de diferenciar una existencia sin sentido, entregada al goce y una existencia con un significado más elevado, respetuosa de sí misma y más feliz si entendemos que la felicidad va de la mano con una vida con sentido, ¿no? Y bueno, habría otro ejemplo, pero pasemos a ver qué pasaría, qué pensaría el psicoanálisis de esta forma, de entender la felicidad. Bueno, decíamos que para el psicoanálisis la vivencia primaria de satisfacción, el primer encuentro con el pecho materno es imposible de repetir, pero también es imposible dejar de desear. Según lo que yo entiendo del psicoanálisis, al comprender esa doble imposibilidad, ¿no? La imposibilidad de repetirlo, pero también la imposibilidad de dejar de desearlo, es decir, al resignarse, al no volver a tener esa satisfacción, el sujeto transforma ese deseo original, lo sublima, en otro u otros deseos más realizables que den sentido a la vida, ¿no? Tener un hijo, escribir un libro, tener una casa propia, obtener un título. Si lo miramos así, el objetivo buscado es una especie de premio consuelo, aunque obviamente en caso de ser alcanzado no va a colmar por completo las expectativas. Dice Rolón que por eso al alcanzar un premio, un objetivo importante, al sujeto le sobreviene el llanto. Ese llanto de emoción encubre la insatisfacción de no haber colmado por completo el deseo. Y de ya no tener más ese objetivo que le daba sentido a mi vida y me alentaba a hacer esfuerzo, a levantarme temprano, a mantener una disciplina. Incluso dice, refiriéndose a su consultorio, el consultorio está lleno de lágrimas de gente exitosa, gente que supuestamente está realizada, pero bueno, está sufriendo quizás por ya no tener más ese objetivo. Bueno, pero mientras uno busca ese objetivo siente que la vida tiene sentido. Creo que viene muy al caso una aclaración importante para Rolón, toda expectativa, todo objetivo, todo deseo de alcanzar algo. No es patológico si lo he buscado tiene ciertas posibilidades de realización. Porque si esa expectativa se deposita en algo absolutamente realizable, por lo ambiciosa o porque no depende de uno, bueno, ahí ya pasa a ser una esperanza, una espera sin fin, una ilusión. Y el único destino de una ilusión es la desilusión, dice Rolón. Dice, esto ocurre cuando se esperan cosas que no dependen de uno, que haya una vida después de la muerte, que me vuelva a amar quien me acaba de dejar, que me gane la lotería, que mi cuadro salga campeón. esa espera, la de la esperanza, implica un goce. ¿Por qué un goce? Porque evita el dolor del duelo, evita aceptar que quien me dejó no me va a volver a querer, evita aceptar que me propuse demasiados objetivos y que no los voy a lograr, o objetivos demasiado ambiciosos y no los voy a alcanzar. Pero, es decir, esa espera que evita el duelo, la resignación, es muy peligrosa. porque estanca al sujeto en un lugar de padecimiento, es destructiva. En ella goza esa pulsión de muerte, ese impulso autodestructivo. En líneas generales, considerar que la felicidad es tener una vida con significado, con proyectos medianamente realizables, es compatible con lo que propone el psicoanálisis. O sea, esta segunda definición de Harari sería una definición saludable de felicidad, desde el punto de esta psicoanalítica. Porque hay en ella una dimensión de futuro y de presente que mantiene vivo el deseo, la energía vital, y evita arraigarse al pasado, a la melancolía, a la esperanza de que todo vuelva a ser como antes, etc. Que es algo destructivo, que es goce, es satisfacción de la pulsión de muerte. Pero, habría también ciertas objeciones o ciertas cosas a tener en cuenta si se adopta esta segunda definición de felicidad. En primer lugar, porque tener en cuenta que todo no se puede y que en caso de poderse el objetivo alcanzado no va a colmar las expectativas. Es decir, hay que comprender que siempre nos va a faltar algo. Porque esa falta, ese vacío es propio de la existencia humana. En segundo lugar, hay que tener presente que mis proyectos, los que supuestamente le dan sentido a mi vida, no son totalmente míos. Porque somos seres atravesados por el lenguaje, por los estereotipos sociales. Nada en mí es naturalmente mío a nivel psíquico. Pensamos y sentimos a través de un lenguaje que no inventamos nosotros con palabras, con un significado que no inventamos nosotros. Bueno, pero a pesar de eso, Roland plantea que debimos hacer el esfuerzo analítico de bucear en ese mar de palabras que conforman nuestra psiqui para aproximarse a lo que sería nuestro ser más auténtico en reprimido en el inconsciente. Ayudar en esa tarea al paciente es la principal tarea del psicoanalista. Si no se hace este esfuerzo analítico, se corre el riesgo de adoptar un proyecto de vida supuestamente personal, pero que no es nuestro. Esto ocurre con frecuencia porque los padres, los amigos, los maestros, la comunidad depositan ciertas expectativas en nosotros y nos dicen ay, sos una persona servicial, sos un buen líder, tenés un carácter fuerte y bueno, como te lo dicen desde niño, el sujeto se termina identificando con esas afirmaciones y se fuerza incluso por cumplir con ese proyecto que le adjudicaron otros. Aunque, por ejemplo, yo odie ser líder, inconscientemente voy a tratar de ser un buen líder. ¿Por qué? Porque me lo dijeron tantas veces que yo ya me identifico con eso y no puedo salir de ahí. Es decir, cumplo con un proyecto del otro hacia mi persona y obviamente ese nunca va a ser un proyecto que le dé significado a mi vida. Entonces, bueno, esto también hay que tenerlo en cuenta si pensamos en la felicidad como el significado de la vida. Bueno, y pasemos ahora a la última definición de felicidad, la tercera. En esta tercera definición la felicidad es sinónimo de aceptación total del universo. Llevar al extremo sería si aceptas todo tal cual es y no te molesta nada, sos feliz. Equivale a la aceptación del mundo, de los otros y de sí mismo. Dejarle la llama conocete a ti mismo, a esta tercera definición de felicidad porque implica entender que la felicidad está en la mente, en el crecimiento espiritual propio, en desarrollar esa capacidad de aceptarse y de aceptar todo tal cual es. Desarrollar la tolerancia y la empatía, por ejemplo. Desde esta perspectiva las otras dos formas de entender la felicidad son ingenuas o inteligentes porque intentan la satisfacción de expectativas inalcanzables. En el primer caso, la expectativa de tener cada vez más productos, bienes y servicios que generen paz y alegría. En el segundo caso, la segunda definición de felicidad, de cumplir con metas que quizá no sean más que ilusiones extravagantes. En definitiva, las expectativas o mejor dicho, el exceso de expectativas es la mayor fuente de infelicidad. Es decir, si se quiere ser feliz hay que evitar las expectativas. En esta concepción de felicidad entran sin duda los budistas, que es el ejemplo que pone Harari. Pero creo que también podemos mencionar a Sócrates, que según las crónicas tenía como estandarte el conocimiento de ti mismo. Desarrolló una moral bastante ascética. También en esta concepción de felicidad se inscriben creo yo las éticas helenísticas, Epicuro, los estoicos, los cínicos. Bueno, en fin, habría otras, pero pasemos a ver cómo se posicionaría el psicoanálisis frente a esta concepción de felicidad. Luego de ver las objeciones a las dos primeras definiciones de felicidad, la tercera aparece como muy cercana al psicoanálisis. Las coincidencias con el psicoanálisis se ven ya en los nombres. La expresión psicoanálisis significa algo parecido a conocerte a ti mismo, a autoconocimiento. Y esto no es solo un juego de palabras, aunque los juegos de palabras no son nada menores para el psicoanálisis, pero no es solo un juego de palabras porque, como vemos, la felicidad requiere ese proceso de autoconocimiento que permite vislumbrar el ser inconsciente, el que habita detrás de las palabras que han forjado la psiquis. Incluso, ayudar a ese proceso es el mayor objetivo de la terapia psicoanalítica y ser reloj. El objetivo de conocerse a sí mismo es encontrarse y aceptarse a sí mismo. Esa aceptación es la manera de no ser completamente llevados por los mandatos sociales que inducen al goce, a la alienación, a adoptar como mí los deseos que otros desean para mí. Bueno, ¿y qué sería lo que hay que aceptar para ser feliz? Bueno, algunas cosas que ya hemos mencionado, que nunca se cumple con todo lo deseado, que las metas alcanzadas no satisfacen el deseo por completo, que el pasado es recuperable, que todo lo que amamos es transitorio, tanto las personas como las situaciones, que tenemos una pulsión de muerte que nos hace sufrir y no se puede reprimir, solo se puede controlar, que no se puede ser feliz aislado, ajeno a la suerte y a las opiniones de los demás, es decir, que no se puede vivir sin amor, un mamífero difícilmente sobrevive si al nacer no existe un primer acto de amor que es que le den el pecho y luego que le den todos los cuidados que requiere, especialmente el ser humano que nace mucho menos desarrollado que otros mamíferos, es decir, si no hay autoconocimiento y aceptación de todo esto, no es posible ningún tipo de felicidad, es decir, que podemos buscar obtener placer y alegría, que es la primera definición de felicidad, o podemos tener y lograr concretar proyectos que den sentido a nuestra existencia, que es la segunda definición de felicidad, pero no hay placer y alegría ni proyecto de vida que nos haga felices si no desarrollamos esa capacidad de aceptación, solo así se puede ser feliz, se puede encontrar cierta plenitud, cierta paz, cierta eternidad, dice Rolón, en el aquí y ahora, leo una cita de la página 141 del libro de la felicidad, dice Rolón, ser feliz requiere la valentía de reconocer lo transitorio de todo lo que amamos y encontrar la eternidad, a ese instante donde lo que hemos sido, lo que deseamos ser y lo que somos, confluye en un presente único que habitamos aquí y ahora, creo que a eso se refiere Rolón cuando comparte una situación muy íntima que es la muerte de su suegro y amigo, ese hombre que tuvo que aceptar que para liberarse de los dolores físicos y psíquicos de su enfermedad tenía que dejarse morir, entonces le pidió disculpas por tener que irse y le describió ese momento en el que aceptaba terminar con su propia vida como horrible y hermoso. Creo yo que lo de lo hermoso de ese momento podría ser un poco por la satisfacción de la pulsión de muerte pero me parece que acá se fue a más el hecho de que allá aceptó, como que estaba en paz porque había aceptado que lo mejor era dejarse ir. También hay algunas objeciones creo yo desde el psicoanálisis a esta tercera definición de felicidad. El conocerte a ti mismo de algunos pensadores como Sócrates desemboca en el ascetismo en el rechazo del cuerpo y los deseos es decir hay algunos que han intentado eliminar el deseo para lograr la paz interior la tranquilidad algo similar buscaban los estoicos con la apatía con la intención de excluir por completo las emociones bueno y queda claro que el psicoanálisis están las antípodas del ascetismo y la apatía para el psicoanálisis no tener deseo es imposible pero tampoco sería bueno porque nuestro deseo es lo mejor que tenemos es lo que nos hace estar vivos lo que se debe procurar según el psicoanalista es que ese deseo sea lo más nuestro posible lo más genuino posible tratar de que esté lo menos influenciado posible por la cultura por lo que nos inculca es decir es importante la aceptación para el psicoanálisis pero la aceptación acá implica tolerancia empatía pero no indolencia aceptismo apatía bueno en definitiva como conclusión la felicidad desde el punto de vista del psicoanálisis si tomamos lo que dice Gabriel Rolón estaría como con un pie en la segunda y un pie en la tercera definición de felicidad de Harari implica una sana sublimación del deseo en proyectos que den significado a la existencia pero sin dejar de aceptar que todo no se puede y que los objetivos alcanzados siempre van a dejar un resto de insatisfacción que es sano tener para poder seguir viviendo hay que aceptar eso